Queremos conocerte, oh Jesús, acércamos a ti, Jesús, te queremos conocer. Jesús, acércamos a ti, Jesús, te queremos conocer. Jesús, acércamos a ti, Jesús, te queremos conocer. Jesús, acércamos a ti, Jesús, acércamos a ti, Jesús, acércamos a ti. Jesús, acércamos a ti, Jesús. 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 Señor. Dios Reinará Por siempre Tú reinarás Por siempre Nuestro Dios Vamos, levanta tu voz Reinará Por siempre Tú reinarás Tú por siempre reinarás Nuestro Dios Reinará Reinará Por siempre Tú reinarás Por toda la eternidad Nuestro Dios Reinará Por siempre Nuestro Nuestro Reinará Por siempre Tú reinarás Tú reinarás